jóvenes, jóvenes universitarios y sobre todo cuando son de la UABC, ahí nuestra alma mater y bueno pues esta oportunidad que tenemos de que los jóvenes se comprometan con la realidad que estamos viviendo estamos viviendo el tema de la inseguridad y un grupo de jóvenes de la Facultad de Derecho de la UABC pues están haciendo una especie, no un experimento, pero si una labor social que es encomiable recientemente acaban de presentar una propuesta allí en el Congreso del Estado con la intención de que recorra y no solamente el Congreso del Estado, se puede ir hasta el Congreso de la Unión muchísimo mejor porque son reformas que a todos nos vale y ya recuerde que le hemos estado comentando acerca del catálogo de los delitos graves desafortunadamente con el nuevo sistema de justicia, pues se han reducido este catálogo de los delitos graves, la aportación de armas, robo de vehículos ya no son graves, así es que eso es parte de lo que estamos viviendo dentro de la implementación de este nuevo sistema a nivel nacional, aunque aquí ya tenemos algún tiempo, si se está causando estragos, ya lo han reconocido absolutamente a todos, desde las autoridades y por supuesto la ciudadanía que es la principalmente afectada, por eso invitamos a este grupo de jóvenes para que nos comenten acerca de esta iniciativa en donde se engrose, pues se haga más amplio ese catálogo y ahora sí ya se incluya lo que está relacionado con esto de la aportación de armas, el robo de vehículos así es que jóvenes, pues muy buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros general, sí kennel nadilla también está con nosotros carolina rosales, gracias por estar aquí con nosotros gracias George, gracias, para que para que estemos practicando en sintonía, ¿a qué se refiere esto? bueno pues primeramente muchas gracias por darnos este espacio para invitar a la ciudadanía nosotros como grupo de estudiantes de la facultad de derecho presentamos una iniciativa ante el congreso del estado en donde se pretende recatalogar el artículo 167 del Código Nacional de Apreciamientos Penales. Esto se trata de recatalogar los delitos graves. Son delitos, por ejemplo, la portación de armas de fuego, la extorsión, el robo a casa de libertación, el robo de vehículo, el homicidio culposo por conducir en estado de debilidad. Y son delitos en los que nuestra sociedad se está reincidiendo. Nosotros lo presentamos para que pasen prisión preventiva o oficiosa estos delitos, los que los cometan. Así es. Carolina, bueno, también la intención es llevarlo allí, hacer una especie de práctica, pero también llamar la atención de las autoridades, de los legisladores acerca de lo que está pasando. Sí, por ejemplo, hasta ahora hemos contado con el apoyo de nuestro secretario de la Seguridad. Él dijo que se encontraba de acuerdo, ya que estos delitos tienen mucha incidencia. Y lo que hemos hecho hasta ahora es que fuimos y presentamos oficialidad de partes lo que era la iniciativa. Ya después de esto dejamos pasar ciertos días y ya fuimos a consultar con el actual presidente del Congreso y él nos indicó que se iba a rescatar de oficialidad de partes, pero pues como apenas estaban comenzando a entrar para hacer su trabajo, no sabían que este ya se había mandado, entonces ya se había remitido y ya le había turnado la Comisión de Seguridad, perdón, la Comisión de Gobierno, en donde quien lo tomó fue el diputado de la Rosa. Y hasta ahorita ya nos fuimos y llevamos un oficio donde queríamos saber qué es lo que había procedido con nuestra iniciativa y ya nos dio una contestación que este ya se encontraba remitido ante la Comisión. Y tenemos la esperanza de que esté llegando ya más allá, que sería la Comisión de Seguridad en México y que nos apoyaría, sería Jorge Ramos. Así es, y sí es, nos han estado informando precisamente que Jorge Ramos ha dicho, ha tenido la intención pues de retomar esta iniciativa, esto con la intención de poderla discutir en el Congreso de la Unión, que finalmente hay que llamar atención a nivel central porque es un nuevo sistema que está implementado a nivel federal. Y ya ha habido muchos sectores que se han pronunciado y sobre todo por la ciudadanía, ¿no?, que es la que está recibiendo los impactos de esta legislación que ha quedado hueca, que ha quedado en algunos vacíos y que es importante que se pueda retomar. Juan Carlos, bueno, también va avanzando en esta propuesta también por parte de ustedes. Así es, aparte, pues no solo es presentar la iniciativa, sino darle el seguimiento correspondiente. Se presenta la iniciativa en el Congreso, el Congreso la remite a la Comisión, en este caso la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales. Esta Comisión, desde el día que la recibe, tiene 30 días hábiles siguientes para dar una respuesta de si admite o la rechaza. Si se pasa este plazo, pues la iniciativa se va a retomar como si fuera admitida y pues para los efectos que tenga la ley. Ya después de esto, como buscamos reformar el Código Nacional, pues nuestro Congreso no tiene la facultad de ello, lo va a remitir al Congreso de la Unión y pues es lo que buscamos para un bien para todos los ciudadanos. Eso es. Y bueno, es importante que se involucre y yo quiero hacer mucho hincapié con esto, porque los jóvenes pareciera una práctica, pero qué mejor que una práctica de lo que se está viviendo con una problemática local, ¿no? Sí, no, pues nosotros nadie nos está exento de que nos pueda suceder esto. Entonces, ¿uno qué va a sentir? Si agarran al culpable, la policía y a las 24 horas ya salió, no nos dan seguridad para saber que esa persona va a estar en prisión mientras se lleva al juicio. Entonces, es básicamente lo que queremos recatalogar. Así es. Y es que el nuevo sistema, la intención decían era despresurizar las prisiones, es decir, ya no estar invirtiendo o gastando dinero en las personas, pero, pues, ¿qué pasa? Pareciera que nos están protegiendo más a los delincuentes. Es que esa es la idea, la percepción que se tiene de repente por la ciudadanía, ¿no? Sí, coincide. Sí, salió peor. Sí, que salió peor. Esa puerta giratoria, ¿no? Ajá, exactamente. Pues ellos, las personas, las autoridades piensan que se está sobrepolarando lo que vienen siendo las prisiones, pero básicamente eso es un problema de administración y, pues, eso ellos tienen que tomar cartas en el asunto. A nosotros lo que nos compete es que se haga justicia. Así es. Y bueno, ¿qué sigue? ¿Qué sigue después de todo eso? Pues ahorita en la ley nos dice que para que la iniciativa tenga como una fuerza, tenemos que estar apoyados por firmas de ciudadanos, a la cual nos vamos a encontrar el día viernes a las 7 de la mañana en Campus UBC, recolectando las firmas. Pero para que estén muy válidas, es importante que lleven su identificación para poder darle validez y que nos reconozcan las firmas. ¿A qué hora va a ser? A las 7. ¿7 de la mañana? Explanada UBC. Eso, para que tengan, para que estén atentos las personas y para que puedan estar allí. Sí. Rápidamente, nada más para concluir, nada más me gustaría recoger de ustedes la percepción que se tiene. Perfección, yo entiendo que la seguridad tiene que ver mucho con la percepción. Hoy me siento segura, mañana, quién sabe, si me asaltan en el transcurso de las últimas horas. Claro. De las próximas horas. ¿Qué percepción tienen ustedes acerca de la seguridad o inseguridad que se vive en la capital? Bueno, primeramente, yo la verdad, yo no me siento segura, a veces yendo en las noches, nada para nada. Entonces, la verdad, como estudiantes, todos estamos, nadie me está exento que esto nos pase. Entonces, tenemos que tomar cartas en el asunto. Muchas personas piensan que los diputados son los únicos que pueden proponer leyes de reforma o leyes, tratados, lo que sea, pero no es así. Hay una ley de iniciativa ciudadana. Entonces, yo siento que todos los ciudadanos tenemos el deber de participar para nuestra comunidad, para nuestro país. Y también lo que se ha escuchado al respecto de la inseguridad es que contamos, por ejemplo, con un cuerpo amplio, pero no todos están preparados. Entonces, ¿qué me está garantizando a mí? Que aunque, por ejemplo, esté un policía, voy a estar a salvo por falta de capacitación o algo así. Sí, pues, más de lo que se busca con esta reforma, pues, la iniciativa, que los ciudadanos estén más seguros porque muchas veces ya no quieren denunciar porque dicen que las autoridades no le hacen nada, pero las autoridades se apegan a lo que dice la ley y la ley no les puede dar prisión preventiva a las personas que cometen los delitos. Y, pues, por eso es lo que queremos. Y, pues, así las autoridades ya van a poder hacer más cosas y los ciudadanos van a estar seguros de que puedan ir a denunciar sin que estos delincuentes salgan y tomen represalias contra ellos. Muy bien, bueno, pues, ahí está. Qué bueno que sí, que sí se sea, que sí piensen y que, además, así estén atuando. Muchísimas gracias. Gracias, Andrés. Gracias. Gracias. Bueno, jóvenes universitarios, orgullosamente cimarrones, claro que sí. Bien, tenemos muchísima más información que ya saben, vamos a estar compartiendo con usted al regresar de este corte, claro. Gracias. Gracias. Gracias.